es personal todo el mundo sabe que el todopoderoso detesta porque porque se ha salido por la suya con truquitos sucios y por eso es que ha podido quedarse con su título en la mano creo que parece que es por eso el peor que le he visto hacer en cuanto a lo que le sucede a su víctima viste la fuerza de ese impacto horripilante yo creo que esto saca al campeón de los estados según las lenguas todo tiene que ver con que la competencia de poses pues lo hizo mejor lo hicieron mejor dicen las malas lenguas no lo dejando que volví a y terminara y perdiendo aceite para que con la secta se vean más los músculos tú que sabes de eso esto es lo que yo quiero ver esto es lo que yo quiero ver así ustedes dos ustedes dos vamos estos son dos verdaderos besos pesados cada marronazo de esos tiene que doler papá como si un camión te atropellara y busca el látigo irlandés lo consigue viene con el rebote usa la pierna para castigar al todopoderoso en el cuello al guerrero celta como se lanza la fuerza que le pone ruge se limpia las botas y lo peor está por venir no es lo que él buscaba se voló operaba esto me encanta de seamos bien señores y señores trabajo abdominal para que lo ensayen en sus mañanas los días domingos cuando se se levanta sí 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 así te levantas de la cama venía directamente a castigar al todopoderoso que lo viste con hermoso suplex sí sí ya está el candado del dolor el candado del dolor para la rendición pero es difícil cerrar ese cuerpo y lo habíamos descontado el campeón de los estados unidos y lo viste con 11 en la espalda sabiendo que podía llegar una cosa es que pueda llegar otra es que llegue y el todopoderoso llega el esquinero la pierna que le levanta nunca como lo engancha el cuello como una enredadera 1 y 2 no dice que no sé que no vi camino hacia él y cada vez que está cerca realmente está más lejos le metió a la derecha a la izquierda ahora le está metiendo papá hasta la batea todo le está metiendo los chicos en el esquinero vean esto además la división papá la conciencia tengo dos pies uno para ti y el otro para ti voy a ser equitativo los dos los tumban hablando de tumbar está tumbado en la parte de afuera el todopoderoso y hablando de golpes y los escalones no se dieron para mal porque el golpe fue horrible a la cabeza del todopoderoso hay oportunidades maravillosas que las superestrellas tienen que aprovechar al máximo hablando de hosting theory en este caso esta triple amenaza es el menos experimentado el que tiene una carrera más corta y estar de tú a tú con dos hombres como el todopoderoso y como el guerrero selva papá lo ponen a un nivel especial puto en boca y los ha puesto a pasar trabajo pero esa sonrisa en el rostro de shayne esa sonrisa sí ajá y debe preocupar sobre todo a hosting theory una cara de ida y ahora está recibiendo mates imaginarios y finalmente lazo en el esquinero a la esquina contraria viene por más y otra vez otro lazo busca el ruido blanco busca el ruido blanco y super no si acaso Dios mío Dios mío pero y que no puede cargar el peso de un ser humano de más de 200 libras así de fácil así es Sheamus es Sheamus el super ruido blanco pero mira cuando lo tiene el jorquitado Sheamus saca el esfuerzo del campeón de los Estados Unidos que está a punto de perder la contienda uno dos y no llega tres que cerca se vio Sheamus de la victoria y dentro de todo el fenomenal gano primero tiene un poco más de descanso mira igual como vimos al fenomenal hasta cogear en un punto la vimos coger a Sheamus y sí tiene unos minutos más para recuperarse ya busca una cruz busca una cruz exactamente la que quería ay, ay, ay ay, ay, ay la crucelta ¿a dónde lo lleva? se desliza por la chorrera lo revierte el campeón uno y otro y como te lo dije la rodilla que está ahí volando no me responda es que tengo miedo bueno si lo ves medio mellado a Thierry pues no te sorprendas como te dije al final el lunes pasado o sea Freaky Wallis estaba con un vaso completamente a los lados la está llamando la patada irlandesa Brooke Brooke no lanza lanza del fenomenal lo saca de la actuación directamente al esquinero es un experto robándose el trabajo de otros pero esta vez no le funcionó todavía diciendo presente y ahora en problemas el todopoderoso ¿qué? falló el fenomenal problemas nunca el codazo le entra directamente 8 down down 8 down down oh no dice que no es fenomenal oh porque también es fenomenal oh y no está encantando que eso hasta aquí llegó mientras se ven estragos y fenomenalmente lo abraza con un increíble candado de dolor lo revierte el campeón pero no no va a poder no va a poder salir de esa y tampoco lo hizo desde la esquina contraria oh Brooke Brooke para el campeón de los Estados Unidos saca el tiempo del camino el todopoderoso con el 1 el 2 y el 3 para avanzar es un triste amenaza y Bobby Lashley se lleva una victoria a la theory si me preguntan bien hecho muchacho quien pasa a la semifinal es el todopoderoso Bobby Lashley con estragos con estrés pero así luce el evento central de esta noche AJ Styles Bobby Lashley el ganador va a enfrentarse a Seth Ricky Rollins este video es patrocinado por Simple Balance demuestra tu apoyo viendo este video hasta el final y dando un me gusta